Algunos se preguntan, ¿qué es la religión católica? Religión viene de religare, del latín, y significa estar atado. Por la religión mantenemos nuestra unión con Dios que nos ha creado y al que queremos encontrarnos en el cielo. Y católica significa universal. Es la religión que fundó Jesucristo en su iglesia. ¿Por qué de ella no se han separado ninguno de los miembros que están bautizados? Aquellos que lo hicieron se llaman cristianos, pero ya pertenecen a los protestantes y no creen que la iglesia sea una, sino que cada uno interpreta la fe y la Biblia a su antojo. Y la fe o se tiene toda o no se tiene. Por eso no tiene sentido que uno esté a favor del aborto y diga que es católico, porque no es cierto. También la iglesia es santa, y eso no quiere decir que seamos nosotros santos, los curas o las monjas, sino que los medios que tiene para alcanzar la santidad, que es el fin que hemos dicho, unido a Dios, al que todos estamos llamados, esa santidad se consigue con sacramentos y oración, que son medios santos. También que sea católica quiere decir que está destinada a todos, que nuestra ilusión tiene que ser llevarlos a todos al bautismo, llevarlos a todos a Jesucristo, que todos lo conozcan, no quedarse encerrado en lo que es ni mi parroquia, ni mi diócesis, ni mi yo, sino transmitir esa fe, sobre todo, a través de la vida, pero de la palabra también. Y apostólica significa que viene de los apóstoles, del primado de Pedro, que va pasando de unos a otros a través de los papas, por eso creemos que la cabeza visible de la iglesia es el papa. Y lo más importante de todo, creemos que Jesús está en la Eucaristía, y que tenemos una madre en el cielo, la Virgen Santísima. Por eso, pensar en la resurrección, amar a la Virgen como nuestra madre que es, y ver en la Eucaristía a Dios mismo hecho hombre, son las tres claves de la religión católica de hoy y de siempre. Por eso, si estás buscando la verdad, ven, recibe al Señor, y verás como ser católico es un regalo del cielo, porque la fe es un don. Hasta el próximo vídeo.